Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo un vídeo suplementario para el vídeo que ya saqué sobre el proyector HI320 con un hack para poder desbloquear todos los ajustes del proyector que por defecto vienen deshabilitados. Así que creo que es un vídeo interesante para todos los que hayáis adquirido este proyector. Vamos con el sistema para ver cómo se activa este hack. Os hago una captura directamente de la pantalla de proyección ya que no puedo capturar internamente, no tiene salida para capturar lo que estamos viendo en el menú. Una vez encendéis el proyector, os tenéis que ir a la configuración. Clicáis aquí en configuración y si os fijáis, si os vais a otros ajustes, si clicáis encima, no hay demasiadas opciones. Hay dos opciones. Si volvemos hacia atrás y nos vamos donde pone la I acerca del dispositivo, si clicamos encima, una vez estáis en la ventana acerca del dispositivo, le dais OK hasta que aparezca abajo lo que veis, se ha abierto el modo de configuración. Volvéis para atrás, volvéis para atrás y os vais donde pone otros ajustes y ahora a mano derecha fijaros que pone configuración avanzada. Una vez estáis en configuración avanzada, aquí tenéis un montón de ajustes para ajustar lo que son los ajustes del proyector. Si os vais a preferencias del dispositivo, aquí tenemos todo el tema de pantalla y sonido. Si nos vamos a pantalla, el tipo de calidad lo activamos y aquí tenéis un montón de ajustes. Por ejemplo, para subir los negros, el contraste, el brillo, la definición, el color. ¿Ves? Aquí le podemos dar más definición. Si lo veis poco definido, pues le podemos subir la definición. Se lo voy a dejar al 60%. Y con estos ajustes vais a ganar bastante con este proyector, que ya sabéis que es un proyector barato, pero tiene su calidad. Y luego también tenemos aquí otros ajustes y ajustes avanzados. También podemos ajustar la serie HDMI, diferentes presets. Tenemos un custom donde lo podemos definir nosotros manualmente o ya unos ajustes predefinidos. También ya que se ajuste la iluminación automáticamente, el DCI en alto, bajo y medio, los negros en altos, medios y bajos. Tiene R en bajo, medio, alto. Bueno, un montón de ajustes. La temperatura, cálida o fría. La gama. Bueno, como veis, muchos más ajustes que los que teníamos por defecto, que la verdad es que no tenía nada de ajustes. Lo que era el proyector no nos dejaba tocar nada. Así que ya habéis visto este hack, que es bastante sencillito. Y luego ya lo que es el funcionamiento, pues ya no funcionaría todo de la misma manera, pero hemos podido mejorar en contraste, brillo, iluminación, colores, saturación. Bueno, hace que este proyector pues sea mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí este pequeño hack para conseguir todas las opciones de este proyector, que merece mucho la pena por el precio que tiene. Os dejaré también el link al vídeo anterior con el análisis del proyector, por si no lo habíais visto. Y ya sabéis, con este pequeño hack, podéis mejorar mucho lo que es el contraste, la iluminación, el detalle del proyector. Espero que os haya gustado. Sobre todo dejadme comentarios. ¿Os gusta este tipo de vídeos, como de tutoriales sobre diferentes productos que vaya trayendo al canal? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!